Muy bien, ciudadanos. Llegó la hora. ¿Quién quiere ser nominado para ser el alcalde de la ciudad? ¡Atención, ciudadanos! ¡Acabo de crear una nueva ley! Es hora de que el siniestro Sam se presente. ¿Nos estás despidiendo, calamidades? ¿Qué? ¡No! Yo solo quiero contratar a otras personas para los trabajos que tenían hace un segundo y ahora... ¡No! ¡Fuego! ¡Llamas! ¡Es un infierno infernal! Señor alcalde, debemos hablar... Espera un poco, Poli. Oye, voy en camino a robar... Quiero decir, a conocer al nuevo alcalde. ¿Sabes dónde está? ¡No! ¡Nada! Pon el poste, fíjalo. Las cerquitas quedan muy bien. Píntalas de blanco o si quieres de café. Cercas por todo el pueblo.